La Unión Europea nos roba y nos saquea. La Unión Europea nos roba y nos saquea. La Unión Europea nos roba y nos saquea. Bueno, sabéis que estamos en un momento muy especial. No solamente desde el punto de vista del pueblo griego, sino desde el punto de vista de todo el pueblo europeo. Ya hace un par de años, desde una red europea que se llama Altersummit, que reúne a sindicatos, ONGs, movimientos sociales de todo tipo, forman parte de más de 200 organizaciones europeas. Hicimos una reunión en Atenas, en donde se aprobó el manifiesto de Atenas, de Altersummit, en donde ya en este manifiesto se habla precisamente de la austeridad, se habla de la política de la troika, se habla del austericidio, se habla de la deuda. Y precisamente lo hicimos en Atenas porque ya entonces se veía que Grecia estaba sufriendo un ataque despiadado por parte de las instituciones europeas, Banco Central Europeo, la Comisión, el Fondo Monetario Internacional. Es decir, como sabéis, las instituciones europeas llevan ya desde hace bastantes años, fundamentalmente a partir del año 2010, una política totalmente neoliberal de imposición de una serie de medidas de ajuste estructural, que llaman ellos, que al final se reducen a atacar los salarios, atacar las pensiones, privatizar y todo ese tipo de cosas que sabemos perfectamente porque estamos sufriendo en el Estado español ya desde hace bastantes años. Hace un par de semanas hubo otra reunión en Atenas, de Altersummit, en donde se tomaron una serie de decisiones y entre ellas fue precisamente convocar una semana de solidaridad con Grecia, que fue la semana pasada. Aquí en Valencia hicimos tres actividades relacionadas con esta campaña. En el resto del Estado español se han estado haciendo también una serie de acciones y han sido todas muy exitosas. Antes, todo el sistema financiero y todo el sistema que está rigiendo actualmente en Europa, no solamente la Comisión Europea y la Troika, sino también los gobiernos, gobiernos de todo tipo, que, bueno, de todo tipo, fundamentalmente la gran coalición, ¿no? Los gobiernos equivalentes al Partido Popular y los gobiernos socialdemócratas, que lo que están queriendo es poner la bota encima del gobierno recién elegido, bueno, salió elegido en enero, si recordáis, y del pueblo griego, para que no cunda el ejemplo. Es un mal ejemplo para ellos. No puede extenderse este ejemplo porque eso significaría que detrás de Grecia podría venir también España y podría venir también otros países de la periferia europea, que están sufriendo en sus carnes el mayor ataque, fundamentalmente, de estas instituciones para su población. Entonces, bueno, el gobierno ha tomado una decisión muy difícil, una decisión que realmente va a significar un antes y un después en las negociaciones con las instituciones europeas. El gobierno está pidiendo no a la última propuesta que le hicieron en las interminables negociaciones que han tenido lugar durante varios meses, que al final se reducen, pues a imponer en Grecia todavía más medidas de austeridad, todavía rebajar más las pensiones, todavía privatizar más cosas, todavía expulsar a más funcionarios, todavía atacar mucho más el Estado. El mínimo, bueno, lo que ya tenían en su día, que ahora ya no lo tienen, el Estado de bienestar y cierta seguridad social y económica de la población griega. Y entonces, bueno, realmente el resultado del referéndum de mañana va a ser enormemente importante para toda Europa, no solamente para Grecia, como decía al principio. Bien, mi compañera Patricia, también de ATAC, va a leeros ahora el discurso que hizo Cipras el otro día, explicando la situación y llamando al referéndum. Y por favor, os pido a las organizaciones que estáis aquí en este acto, las que os habéis adherido, que os vayáis poniendo por aquí detrás para que después ya, con una vez que terminemos de intervenir por parte de ATAC, pues el resto vayáis haciendo intervenciones en el orden que se ha establecido. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Y de ATAC creemos que hoy tiene que tomar la palabra Cipras en esta plaza del ayuntamiento, hoy llamada Plaza Sintanga. No es solo Grecia, estamos todas y todos en el mismo barco. Estamos con Grecia, pero no es solo una cuestión de Grecia. La política del terror y del miedo que está haciendo la comunidad europea para que los pueblos se arrodillen a las políticas y los beneficios de las grandes corporaciones, lo vamos a ver mañana. Y hoy acá en Valencia, ATAC convoca a toda la ciudadanía a decir Grecia no está sola, porque también estamos en la misma. También España es víctima de las políticas de austeridad y también el gobierno español se arrodilló a lo que la Troika le pedía. Por eso queremos que Cipras esté hoy con nosotros. Porque la primera frase fue, ante el chantaje, convoca a toda la ciudadanía griega a que ejerza la soberanía y el orgullo de un pueblo. Y eso es lo que queremos que desde hoy resuene en esta plaza de la Valencia. No solo es una cuestión de dinero, decía Cipras, no solo no es una cuestión de negociaciones económicas, es una cuestión de que de un lado de la mesa está el futuro de la democracia en Europa, basada en una historia que también nació en Grecia, o un nuevo poder, mucho más transnacional de lo que jamás nos hemos imaginado. Los poderes económicos sentados en una mesa negociando lo que va a ser el futuro de la gente. Cipras nos ha dado una lección. No tengo capacidad sobre ser el presidente del gobierno de Grecia para decidir el futuro de mi pueblo. Y es mi pueblo quien soberanamente va a decidirlo en un referéndum. Eso no les gusta a los poderes fácticos. Eso no les ha gustado nada. Llevan muchas décadas que no están acostumbrados a que nadie les tosa, a que nadie les diga no, por ahí no vamos a pasar sin antes consultar si nuestro pueblo quiere quedarse sin sanidad, sin pensiones, sin calidad de vida. Cipras nos está dando una lección, y nos está dando una lección, como él dice, de orgullo. De orgullo por los pueblos de Europa. Y Cipras está presente. Y está presente acá en la Plaza de Valencia. Todas estamos con Grecia. Grecia no está sola. 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 Grecia no está sola.